Hola, buenas tardes. Estamos con una de las artistas que ha hecho el trabajo de las sombras en el que es un trabajo que sirve para que la gente aprenda a lo de juzgar y bueno, mejor que nos cuente ella. Pues así son las fotos que hemos sacado de través de una sábana con las sombras para que no sean juzgadas las personas por la raza, como vayas vestido. Mejor veámoslo dentro de vídeo. Gracias por ver el video. 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 Gracias y hasta otra.